Este es el último vídeo para cerrar la temporada FUT20, deja tu me gusta porque empezamos con la temporada FUT21. Venga, abrir. Abrimos el Moment. No hay que saltar negativo. Madre mía, tío. Se esconde. Abriéndose. No se mira. ¿Qué será? En pantalla se ve. A ver. Ya lo abro. Venga, lo tapamos. Dejamos la animación para la miniatura. ¿Qué crees que pondré en la miniatura? Estafa. Bueno, un buen jugador. Está bien, pero joder. Es como, bueno. Buen icono. Seguimos grabando clips del super recopilatorio de los iconos. Cualquier icono. Vamos allá. Rapidito. Claro y conciso. A ver lo que sacamos por aquí. Todo esto lo estamos haciendo en Twitch, así que si no te quieres perder contenido en directo, sígueme en Twitch. Alemán. Delantero-Centro. Creo que es Moments. Moments. Porque vean los puntitos ahí. No, no es Moments. A ver lo que sale. He visto sobrazos, la verdad. Hay gente que ha sacado sobrazos. Así que a ver aquí qué tenemos. A ver si tenemos algo interesante. Frances, MCD. Que no sea Maquedele, por favor. Siempre es Maquedele, tío. O sea, no hay otro jugador. Cualquier icono. Vamos allá. Rivaldo Moments es mejor que Suárez Tots. Para mí no. No, la verdad que no. Dos de pierna mala. No, no. Suárez es muy bueno frente al arco. Frances, MCD. MCD. MCDs franceses. ¿Qué hay? Pires. Vaya, vaya mierda, chaval. Nos asegura un Moments. Así que mínimo tenemos media 90. Bueno, está bien. Mínimo media 90. Decime la nacionalidad que gole a San Francisco. Máximo 99. Nacionalidad es importante, chicos. Holandés, cuidado. MI, hazlo, por favor. Ay, no. Overmars. No, no. It's. Otro icono, chicos. Estamos sabiendo más de cualquier icono que el Moments. Pero bueno. Ahí está. Ojo, que sea el MCO. Nah, tío. Nah, no me interesa. No me interesa ninguno. No, no. Que me da igual. Bueno, es el Prime por lo menos como media. Pero que me interesa el MCO Plus para dejarme el mando. Así que... Le damos, chicos. Icono Moments. Algo que saca. Ay, no. Ay, chicos. Chicos. Ay, por favor. Chicos, se está abriendo otro icono Moments. Esta vez lo escondemos. ¡No, tío! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Venga ya! Tenemos tres sobres de icono Moments. La locura está servida aquí y ahora. Así que vamos a ir con el primero a ver lo que sale. Tenemos tres seguidos. Tiene que salir algo, por favor. Una buena nacionalidad, al menos. ¡Argentino, chicos! ¡MCO! Bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, tío! ¡Esta mierda no! Es este. A ver, chicos. A ver aquí. Madre mía. Era Maradona. Eso era Maradona. ¡Francés! Por favor, que no sea Maquedele. ¡Que no sea Maquedele! ¡Petit! Bueno. Madre mía. Lo rápido que se han abierto estos tres iconos. Lo rápido que se han abierto estos tres iconos. Y el tercero tenemos... ¡Venga, tío! ¡Venga, hombre! ¡Iras a tomar por culo iconos! A ver lo que se me da por aquí. Cualquier icono. ¡Venga, va! ¡Darnos algo chulo! ¡Algo de valor! Por lo menos que tenga valor. Para ser agosto. Por favor. ¡Vaya mierda! ¿O no? No, no. ¿Qué es esto? Mal. Viendo los iconos momens que hemos sacado hoy. La verdad que no tengo nada de esperanza. Pero, bueno. El dicho es que la esperanza es lo último que se pierde. Así que vamos a darlo todo con el sobre. Y vamos a poner a Kanté en pantalla. ¡En serio, tío! ¡En serio me tiene que dar esta mierda! ¡En serio! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Y le damos, chicos. Así que... ¡Ida! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Puta! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Qué cosa de mierda, tío! ¿Cuándo le doy a la X y lo gordo? ¡Oh, man! ¡Qué divertido! ¡Uuuh! ¡Un central! ¡Otro más! 80 de ritmo, en agosto Uuuuh Sidos Dentro del MC Dentro de los MC es lo mejor que me puede tocar Pero me da que lo voy a reciclar Porque mira, Wignabloom es mejor, tío No me jodas Pero, ¿qué país queda? No, por favor, no, por favor, no, por favor Madre mía Madre mía, tío Toti Deja que ama Sí, pero ya lo tengo Toti Murana Abrimos el icono, nos miramos Joder, tío, de verdad Ábrelo Lo abres tú, eh No te quejes porque te he dejado abrir un icono No te me quejes Bueno Pero hay gente que ha sacado moments ahí Yo, mira, si es medio, que sea Nazario Al menos Fíjate que el Nazario medio tampoco me hace mucha impresión Pero, coño, es un icono respetable Chicos, ¿pero esto qué es? Sí, sí, sí Tres icon moments aquí Por la cara De gratis Para el recopilatorio Que en este vídeo, de verdad Que no sé ni cuántos iconos llevaremos A lo mejor llevamos Treinta Y no nos damos cuenta Porque cada día abrimos un montón Juanpi Escúchame Lo guardo todo No me escuches Y ya Los buscas tú en el club ¿Vale? Vale Tenemos Mira Esto ¿Cómo lo explico? El peor icono posible Que te puede tocar Vamos a abrir el segundo, chicos Eh Vieri de De mierda, tío Madre mía A ver qué sale en el segundo Chicos Es que esto es el icono asegurado Yo no entiendo por qué salen estas cosas No lo entiendo A ver Hay inglés ahora La segunda peor nacionalidad Venga, hombre Barnes Oye, chicos ¿Qué pasa con este SBC? Barnes, tío ¿Veis, chicos? Por eso Nunca recomiendo Prepararos De cinco en cinco De tres en tres Y un loco me dijo Que me hiciera veinticinco Sí Para sacar todo el rato esto Y ahora la tercera, chicos Venga Ya Yo creo que se merece un brasileño ¿Verdad? El sustito Por lo menos el sustito El sustito ¿Drogba? Es Drogba Ese no es tan malo El Moments no está tan mal No está tan mal Viendo lo que está tocando últimamente En este SBC Hay que celebrar un Drogba Sobre de Icono Moments Otro clip más De los miles que va a haber Y de los miles que he hecho Pero es que Hay que sacar algo Hombre, si saco aquí algo No Está Ronaldinho, chicos Está KK Y va y toca Sócrates Lo descubriremos ahora A ver lo que es, chicos Icono Moments Me ha tocado Shevchenko Yuju Sabía que si era delantero Iba a ser algo muy bueno Yuju Shevchenko Qué bien Vaya puta mierda, tío Qué asco Qué posición pides Dice No te gustaría delantero Tres Dos Uno Tienes una basura ¿Eh? Lo guardo No va a tocar nada Porque lo has hecho mal Ya lo sé yo Es Moments Por lo menos, ¿sabes? Qué divertido ¿No crees? Y tenemos Otro sobre de Icono Moments Algo que sale por aquí Vamos Francés MCD Me importa Tres huevos El Makelele Estoy hasta la picha Del Makelele Sobrecito De Icon Moments A ver lo que sale por aquí A ver lo que se viene por aquí A ver A ver A ver este sobre de Icon Moments Ojo Es 100 Bueno No sé si te viene bien A mí un es 100 A día de hoy Me da absolutamente igual Pero bueno Vamos A buscar Qué bien Otra vez Que saco la basura Del Larson El mismo día Qué bien Otro icono Que me estoy haciendo Chicos Sí, sí El Larson ese Es de la otra Cuento Se me han tocado Dos Larson O sea Increíble Bueno Se entrega todo esto Chicos Qué es A ver Qué es Seedorf Otra Seedorf Ya me tocó Seedorf antes ¿Por qué? Porque me tocan siempre los mismos Chicos Porque me tocan siempre los mismos Otro más Sin mirar Vale, lo he tapado 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 Me ha tocado una putísima mierda Chicos Ahí lo tenéis Otra mierda más Y otra vez Que tengo que Hacerme otro icono Porque no quiero Un guardiola de mierda Lo abre Tú escuchas, ¿no? Pues avísame Cuando se escucha ahí Que camina y eso Y la música No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me lo creo Es que estoy Harto Vale Le damos A la de una A la de dos Y a la de tres Apago la pantalla Tú también Vale, no miramos Pero no nos saltes Venga Venga, el otro Que la última vez Lo hicimos por separado ¿No es igual? Sí Y salió mal, ¿no? Sí, pobre No saltes Es que ya me imagino Lo que va a ser Primer icono ¡Wow! ¡Wow! Vale Como estáis viendo El cante ha evolucionado Vamos a abrir este solo ¡Joder! Yo es que... Alucido, tío Yo es que alucido No miramos Este sí Este le vamos a echar A ver, lo va a ver Va a estar reaccionando El pollo Está contento Está contento El pollo Sí Claro Algo habrá tocado Está bueno Ojo chicos Icono Moments Ahí está Rapidito Y nos hacemos una idea Lo que nos puede tocar Luego No, por Dios No, por Dios No Madre mía, tío Madre mía Voy a abrir Sin escondite Pero los dos Lo vamos a esconder Chicos Los otros dos Lo vamos a esconder Así que este No lo vamos a esconder El primero No lo vamos a esconder Pero los otros dos Sí A ver Argentina MTO Ojo Sabía que iba a ser La mierda Riquelme Es que lo sabía Porque Maradona No Tiene que ser siempre Lo peor Vale Vale Ahora estos dos Los vamos a tapar Así que así De damos Primer descubrimiento La mierda Del Roy King Vamos con el siguiente Ay, tío Ay, qué cerca Ay, Rai Karr No Chicos Tenemos Tres Icon Moments Vamos allá Vamos con estos Tres Icon Moments A ver lo que sale Ya habrá Escondite en mi cuenta No os preocupéis A ver aquí Inglés Nada Fuera Fuera Madre mía Sí que has tenido suerte Con los iconos de antes Sí que has tenido mucha suerte Vale Segundo Joder, qué rápido se abren, tío Tienes tres preparados Y aquí Madre mía, tío Ahora uno cocha Chicos Vaya Mierda Me da 80 como mucho Y ya se están arriesgando Y una plantilla de bronces Como mucho Porque madre mía, eh Lo que están dando aquí Es pura patraña Mira, español Nada No nos interesa Guardiol Madre mía Vamos a abrir Este Icon Moments A ver lo que sale Vamos a poner Acante si queréis Ya si queréis Da igual Vamos a ponerlo A ver Ahí nos acompaña con el sobrecito Y vamos a abrirlo ya Se está abriendo, chicos Ya se está abriendo Hijo de la gran puta, tío Podría haberme dado algo mejor Pero no Me tienen que dar un gatuzo de mierda Muchas gracias Para joderme el humor El de buen humor que estaba en el directo Vale A ver ¿A qué es inglés? ¿No es inglés? Otra vecita ya no, no Por favor Vale Bueno Hemos progresado Gracias Es MCO Y creo que es o francés o Brasil Cuidado No es ciudadano, chicos Joder ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Holandesa y MCO? No hay Es Brasil No hay otra Es Brasil No hay más MCOs Eh, Brasil No es argentino No, no, no No es argentino Madre Es que no, tío Por favor No Vamos ahora a la X ya Vamos a la X ya Y qué putísima mierda Por favor Qué asco Vamos allá A ver lo que hay A ver lo que hay A ver lo que hay Me estás vacilando En serio Me tomas el pelo No doy crédito Lo he descartado Porque se puede recuperar Ya está cuatro recuperaciones Pero no doy crédito Voy a mirar Voy a pagar Voy a pagar Ay Vamos Pues nada Otro Kuma más Otro jugador Que me importa Una putísima mierda Y se va a ir A otro SBC Siempre No lo voy a mirar Y a ver si Yo qué sé Sale mejor Que las últimas veces Y abrimos Let's go Wow Se viene o no se viene Cerramos Y miramos Dejamos la animación Un poquito ¿Tú crees Que si es portugués Va a ser bueno O va a ser Figo como mucho Va a ser deco ¿Te imaginas Que ha cierto Que ha de deco Que no Es broma ¿Pero imaginas? ¡Uh! Bueno Este es bueno 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 Este es muy bueno Me tocó este también Lo sabes Joder Este le vas a echar No está mal Del todo ese lado Pero tiene esa maradona Tío Ya Le dan Y no miramos Dos seguidos buenos No tocan Nico ¿Te das cuenta Que cuando no ha tocado Al gobierno Es cuando no hemos hecho Ni cuenta atrás Ni mierda a veces? ¿Cómo? Cuando no ha tocado Las cosas buenas Es cuando no lo hemos hecho Es que no nos ha tocado Casi nunca nada bueno Aquí No es Ronaldinho Tío Es el que mola Este no Venga va Lo abrimos Que no hay cuenta atrás Pero hay holandés Hay holandés Ni miramos Ya te he dicho Que me gustaría Que te gustaría Dime Dime jugadores Para que aparezcan ¿Ronaldinho te hace ilusión? O Sire O Skull Pica Vale Cerramos los ojos Venga va Está abriendo Icon asegurado Dices que te salió Rivaldo Sí Yo lo he hecho ahora Lo has visto Joder Y Sócrates igual Hombre Pero es más fuerte mejor Porque siempre que es holandés Es delantero MCD Central Nunca es ese El almugre Siempre Así no tengo ese Hype De hacer más mejoras Y si hago es Ocasionalmente Lo tapamos Nah chicos No hagáis esta mierda No hagáis esta puta mierda Por favor Hay que dejar la animación ¿Qué nacionalidad Crees que va a ser? Top 9 Top 9 Ojalá Top 9 Sin que sea Ni inglés Ni italiano Ni español Por fin No puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar Tú Tú Dios mío Es Pelé Me ha tocado Pelé Madre mía Madre mía Por fin Por fin Por fin Ya era hora Ya era hora Vamos Vamos Tenemos Icon Moments Que lo vamos a tapar O si Lo vamos a tapar Y le vamos a dar a abrir Ya chicos Así Sin más Lo abrimos rápidamente Está abriéndose chicos Está abriéndose El Icon Moments De un suscriptor A ver si le sacamos algo bueno Me deja guardarlo Me deja guardarlo chicos Me deja guardarlo Si no es Francia Quedan solo Portugal Brasil Y Holanda Solo digo eso Uy Me da a mi que ha sido Blank Sin escondite Nos han dicho Me ha dicho El del sobre Así que vamos allá Sobre Icon Moments Después de ver un Blank A ver lo que nos sale por aquí A ver Ay no 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 Ya Cortamos clip Esto ha sido lo que ha tocado chicos Un Ferdinand 92 Bueno No está mal Intentemos Visualizar un brasileño O un portugués delantero ¿Verdad? Puh Que no La verdad es que Este no se ve mucho No 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 Mira Y espero que sea algo interesante Por lo menos Por lo menos que sea algo interesante Un buen país Y yo que sé Imagínate que es Vieira Ojalá Vieira ¿Te imaginas un Vieira? Confiemos Hemos echado Grandes cartas Hemos tenido bastante suerte También con los caminantes Pero Veamos lo que sale por aquí Vamos abriéndolo ya A ver si sale algo Y bueno Lo cerramos Ya sabéis Y espero por favor Que toque algo Así que A ver que pasa Hemos pasado la primera fase chicos Ahora Solo quedan Buscar las posiciones Y a ver si es una posición top Para esperarnos algo Muy gordo A ver si es verdad A ver si es verdad Chicos Otro pelé Otro pelé En la cuenta de mi amigo Madre mía Madre mía Pensaba que era estoico Por un momento me asusté Y dije DC brasileño No creo Seguro que es un DC Que tenía antes Y no me había dado cuenta Dios Que buena chicos Que buena Aquí quedaba uno todavía Así que Vamos a abrirlo A ver lo que sale chicos A ver lo que sale España antes te tocaba Butragueño Y bueno Pues acaba de tocar Ras Creo que Ras Si es Ras el que ha tocado Últimos iconos chicos Se acaban Quedan solo dos días Se terminan Se terminan chicos No lo miro Se terminan los iconos No lo miro No estoy mirando No estoy mirando Grabamos clip de iconos chicos Tapamos Y le damos a abrir Y a ver que pasa Sin mirar No Que mierda El peor SD Que te puede tocar Y último clip Me da a mi Que en esta cuenta Así que A ver que sale por aquí Que mierda tío Después del Roy King Dios Que mucha mierda A ver que pasa bien Dale No, no, no voy a Bueno, sí Lo voy a saltar a medias Espera Lo saltaré a medias Yo creo que ya Lo salto Lo guardo Que no has abierto Ni un icono En mucho tiempo Ya Sin mirar Que rápido Tío Ni siquiera He abierto cuenta Atrás Y nada Lo quería hacer así A ver Nacionalidades Que no quiero No quiero italiano No quiero inglés No quiero español Ni no quiero Otra ciudad Pocha Por favor Oh Mataos Ojo Es el mejor alemán Que te puede tocar Y bueno chicos Eso fue todo Realmente tenía Algunos clips más A lo mejor tenía 10 clips más De iconos Pero Era lo típico Que si Algún Luis Hernández Algún Campbell O iconos Que realmente No son muy relevantes En comparación A iconos Como Pele Maldini O ese estilo De iconos Meta Entonces Pues eso fue La verdad Me lo he pasado Bastante bien Gracias A EA Por ese Contenido Que han metido Si no hubiera metido El icono asegurado Así moments Así chulo Realmente Me aburriría Bastante Me habría aburrido Bastante La trama final De FIFA 20 Pero bueno Gracias a todos Por haberos quedado Hasta el final Y ahora empieza La temporada FUT21 A partir De ya FUT21 FUT21